En las morgues, como es de esperar, ocurren muchos de los eventos más espeluznantes que se han vivido. Y la razón es obvia. En estos lugares aún moran las atormentadas y solitarias almas que dejaron nuestro mundo de maneras poco bendecidas. Oscuros, antes de comenzar, quiero recordarles que ya pueden apoyar al canal uniéndose como miembros de la oscuridad. Si lo hacen, recibirán grandes beneficios como videos exclusivos cada mes o adelantos de monstruos del bestiario y muchas, muchas cosas más. Solo deben darle en el botón de unirse y verán toda la información. Muchas gracias. Y ahora, disfruten el miedo. Viviendo con difuntos Hola, mi nombre es Emma Vásquez y yo convivo con los muertos. Literalmente. En la ciudad en la que vivo hay una morgue donde trabajo. En ella hay una sección en la que embalsamamos cuerpos y yo me dedico justo a eso. Embalsamar un cuerpo puede tardar de dos a tres horas y es un proceso bastante complicado porque, dependiendo de lo que murió la persona, se utilizarán diferentes líquidos para que el cuerpo se conserve y no entre en proceso de descomposición. Este trabajo lo hago con todo el respeto del mundo, tanto por profesionalismo y ética como porque significa un peso que recae en mis hombros porque cuando me trae un cuerpo, este debe quedar presentable, para que cuando la familia lo vea pueda tener una sonrisa en su rostro. Cuando me traen un cuerpo de la morgue, siempre le hablo bonito. Lo acaricio y lo trato con mucho respeto, como dije. Incluso he llegado a preguntarles cosas sin darme cuenta, como si fueran a responderme. Todo esto lo hago porque siempre he creído que cuando voy sola por las noches después del trabajo, ellos están conmigo y me cuidan. Sé que sonará extraño o aterrador para algunos, pero esa es mi filosofía y me transmite mucha paz. Los muertos me acompañan. Hay muchos tabúes acerca de este servicio. Me han preguntado innumerables veces si no me da miedo, si no me da asco y, principalmente, si no se me ha aparecido algo en algún momento como un fantasma o algo así. Sí, y justo esa es la experiencia que quiero contarles hoy. Un día me trajeron de la morgue el cuerpo de un señor ya muy mayor, rostro arrugado, pelo blanco y muy delgado. Comencé el proceso de embalsamado con él y, como siempre, le hice la plática al muerto. Mientras limpiaba sus piernas, llegó un momento en el que le pregunté si se sentía feliz ahí donde estaba. Y entonces, escuché un no. De inmediato levanté la mirada a su rostro. Mi corazón se había detenido. Seguía con los ojos cerrados al igual que la boca. Me fijé en su pecho, a ver si por alguna razón estaba respirando, pero nada. Y entonces sentí un escalofrío. No me había dado cuenta de que había estado ahí. ¿Desde qué momento? No lo sé. En la esquina de la fría habitación, tomando sus brazos con sus manos como si se estuviera abrazando, había un hombre viejo desnudo con la mirada fija en el cuerpo que estaba preparando. Le vi el rostro. Era idéntico al del cadáver. Era él mismo. Mi respiración se agitó y mi corazón estuvo latiendo más rápido que nunca. Pero en vez de salir corriendo, lo ignoré. Traté de fingir que no estaba ahí. Él no se movía de la esquina, solo miraba su cuerpo con tanta tristeza. No sé en qué momento se fue, pero simplemente desapareció. Me dio muchísima pena y, por supuesto, un miedo intenso. No me ha vuelto a suceder algo parecido, gracias a Dios. Pero con esta experiencia, lejos de traumarme y dejar de hablarle a los muertos, lo hago ahora incluso más, porque sé que esto es real. Sé que de verdad me acompañan y me cuidan a donde sea que voy. Los enamorados. Quiero mantenerme como anónimo. Sé que lo que voy a contar va a provocar mucho asco en las personas y me van a bombardear con malos comentarios. Así que mejor me evito ataques más personales al no revelar mi identidad. Trabajaba en un amor que cuando era más joven. Yo era una persona que le gustaba experimentar mucho. De hecho, empecé a trabajar aquí por pura curiosidad. Quería saber qué era vivir al lado de los cadáveres día con día. Hacerlo al principio me resultó aburrido. No ocurría nada extraño como pensé que pasaría. Yo me imaginaba eventos paranormales a diario que podría después contarle a mis amigos o cosas así. Además de ser alguien que quería experimentar, era muy irrespetuoso. Sin sentido de la ética ni nada por el estilo. Hacía lo que quería y punto. Consecuencias buenas o malas, no me importaba. Lo único que deseaba era vivir. Un día llevaron a una chica a la morgue. Como no llevaba prácticamente ningún tipo de identificación, no sabíamos a quién llamar. Ni tampoco llegó nadie a reconocer el cuerpo en unos cuantos días. Y fue entonces que hice lo que originó esta experiencia. La chica había sido atropellada y murió en el accidente. Pero era preciosa. De verdad, muy, muy, muy bonita. Tenía una piel tersa y blanca. Su cabello castaño era largo y sedoso. Tenía un muy buen cuerpo de todos lados. Pero su carita era lo que más me llamó la atención. No saben cómo me gustaba. Yo tenía varias funciones en la morgue. Pero nada realmente importante. Solo trabajos leves de menor importancia. Así que, técnicamente, podía estar en todas partes sin restricciones. Un día me encontraba solo en el lugar donde almacenan los cuerpos en la morgue. Era una especie de cuarto tan frío que actúa como congelador. Recámara mortuoria le llaman. Ahí podía haber hasta seis cuerpos. Entré en esta habitación para encontrarme con la chica. Las luces se encendieron automáticamente y cerré la puerta tras de mí. Entonces la vi. Era preciosa. De verdad. La contemplé ahí, desnuda, por un minuto entero. Algo comenzaba a surgir dentro de mí. Era una ansia muy grande e incontrolable. Sí. Lo que estás pensando que quería hacer, lo quería hacer. Sabía que estaba mal y aún hoy ni siquiera entiendo por qué quise hacerlo. Me acerqué a ella y acaricié sus piernas, sus pies, sus muslos, su abdomen. Estaba helada. Su piel, aunque suave, se sentía más rígida que cuando llegó. Algo dentro de mí me gritaba con todas sus fuerzas que no lo hiciera. Pero otra parte, aquella que siempre me pedía experimentar, me seducía y me pedía que lo hiciera. Y al final, me contuve. O al menos eso intenté. Me acerqué a su cara y la besé. Mis labios se quedaron ahí por unos segundos que disfruté y luego me despegué. Con el corazón a todo lo que daba me salí del cuarto. Estaba tan emocionado. Es de esas veces que haces algo que sabes que no es para nada correcto, pero sientes un estúpido impulso de hacerlo. Aquella noche no pude dormir. Quería intentarlo nuevamente y llegar un poco más lejos. Al día siguiente volví a quedarme solo en esa parte de la morgue. Me acerqué al cuarto frío. Mi corazón ya desde entonces latía veloz por los nervios porque sabía lo que estaría a punto de hacer. Entré y cerré la puerta. Mis ojos de inmediato se dirigieron a la camilla donde ella debía estar. Pero estaba todavía oscuro. Mi cerebro aún no lo captaba, pero la luz no se había encendido automáticamente esta vez. Moví los brazos para que el aparato que llevaba la señal de que había alguien adentro me detectara y encendiera la luz, pero no sucedió. Intenté salir, pero la puerta no se abría. Y entonces la luz llegó. Ya sin ganas de nada, volteé a ver dónde debería estar la chica, pero no estaba. Y en ese momento sentí que algo no andaba bien. Pero no me refiero al hecho de que ella no estuviera, sino a que sentí que alguien estaba ahí. Espantado giré la cabeza y la vi. El cuerpo de la chica se encontraba parado a un par de metros de mí. Casi vomito de la impresión. Patié la puerta tan duro como pude y comencé a gritar. Las luces se apagaron de nuevo. No pasó mucho tiempo hasta que vinieron mis compañeros y abrieron la puerta como si nada, como si nunca hubiera estado cerrada. Las luces se prendieron y lo primero que sus miradas hicieron fue dirigirse hacia la camilla de la chica. Y ahí estaba ella, en una posición nada normal y bastante sugerente, con una pierna abierta y los brazos levantados y despeinada. Mis compañeros me miraron con asco. Todo parecía indicar que había hecho algo terrible con ella, pero les juro que no lo hice. Lo único que deseaba era escapar del cuarto frío. Ambos me sujetaron y me llevaron con la seguridad de la morgue. Después llamaron a nuestro jefe y, bueno, gracias al cielo no le hice nada. Si no, las pruebas que le hicieron hubieran sido suficientes para meterme a la cárcel o al psiquiátrico, yo qué sé. Desconozco qué es lo que pasa cuando haces algo así. Por supuesto, me despidieron y perdí total contacto con todos los que trabajaban en esa morgue. Supongo que es mejor así. Todavía siento como si la chica estuviera cerca de mí en las noches, observándome, acosándome. Palmas inquietas Espero se encuentren muy bien. Hoy quiero platicarles una experiencia más bien corta que tuve en mi trabajo. Desde hace años laboro en una morgue muy conocida de mi ciudad. De hecho, diría que es una de las más importantes y grandes de acá, así que cualquier error que pasa daña mucho la percepción de calidad que ofrecemos. Mi jefe es muy perfeccionista, así que si hay cualquier error, es muy probable que te despidan de inmediato. Y ahí está la clave para entender mi experiencia. Lo que yo hago en este lugar comúnmente es acomodar los cuerpos que nos llegan en las cámaras mortuorias. Estos son pequeños cajones metálicos donde se meten los cadáveres. Tengo un control muy estricto sobre esto y sé perfectamente dónde va cada cuerpo, incluso si acaba de llegar. No me había pasado nada raro en todo el tiempo que llevaba trabajando aquí. Pero eso cambió el día en que un cuerpo intercambió su lugar con otro. Para no confundirnos y llevar un control casi perfecto, se les debe poner etiquetas tanto a las cámaras mortuorias como a las personas dentro para saber que efectivamente se tratan de la misma persona que señala en la caja. Ese día, los cuerpos se encontraban intercambiados. En principio pensaba que era cosa de la edad. Ya sabes, uno se va haciendo viejo y deja de recordar las cosas tan bien como antes. Quizás simplemente etiqueté mal y ya. Afortunadamente, en ese momento no estaba mi jefe, así que no tuve mayores problemas. Solo los saqué y los puse como debería. Pasaron las semanas y todo parecía estar como siempre. Sin embargo, un día que se encontraba mi jefe acompañando a unos familiares para reconocer el cuerpo, me pidió que sacara a un tal Ramón Ortiz. Sin embargo, conforme más cámaras abría, me daba cuenta que más cuerpos estaban mal colocados. Es irónico, pero en ese momento lo único en lo que pensaba era en que me iban a despedir. Pero por mi mente no pasaba lo terriblemente extraño que resultaba que al menos ocho cuerpos estuvieran intercambiados. Cuando finalmente encontramos a Ramón, las personas lo identificaron y se fueron. Mi jefe me regañó como nunca. Sin embargo, incluso a él le pareció una locura que tantos cadáveres estuvieran fuera de su lugar. Ni siquiera un error humano habría sido tan mayúsculo como eso. Investigamos qué pudo suceder, pero todo parecía en orden. El único culpable en teoría debía ser yo, pero como mencioné, mi jefe entendía que esto no era normal, no era mi culpa. La gota que derramó el vaso ocurrió una mañana que llegué a la morgue. Yo casi siempre soy el primero en llegar y el último en irme, por lo que cualquier anomalía en la morgue soy el primero en verla. Cuando me dirigí a la zona de las cámaras mortuorias, encontré algo espantoso. En el piso había un cadáver tirado boca abajo. Luego, más adelante, había otro sentado recargado en la pared. Y cuando finalmente llegué a las cámaras, vi que algunas de estas estaban abiertas y uno de ellos se encontraba colgando de una cámara. Como si hubiese querido salir. Me llené de pavor, naturalmente, y le llamé a mi jefe. Vino de inmediato y se horrorizó junto conmigo. No entendimos qué fue lo que pasó. En los estudios que se hicieron, no pareció que hubieran estado vivos o algo así. Estaban muertos al día anterior, y siguieron muertos cuando los encontré. Si fue así, te sugiero que cheques la lista de reproducción que está en pantalla, donde tengo más historias variadas de otras profesiones y lugares. Por favor, regálame un buen like y compártelo. Y dime en los comentarios qué historia te gustó más. Siempre leo sus comentarios. Les mando un gran saludo a todos. Hasta pronto, oscuros.